Son muchos los rubros que integran una administración pública municipal. Dentro de este tema, la alcaldesa electa para el municipio de Pénjamo, licenciada Yosa Jambi Florencia Molina Valver, expresó que en su gobierno se atenderán todos los rubros que componen el gobierno municipal, pero que especialmente se deslindará por completo de seguir el ejemplo de los anteriores gobiernos que se han caracterizado por ser gobiernos de calles, esto es, únicamente constructores de calles, y que su administración enfocará muchísimos otros rubros que son de vital importancia para el progreso de Pénjamo. Escuchemos lo que dijo a continuación. En la segunda parte, de cómo no mostrar gobierno convencional, a ver, los rubros que hemos tenido durante los últimos años han sido nada más de calles, porque si hacemos un análisis muy puntual de cuáles han sido los gobiernos, tenemos encontrado una sola diferencia, más de calles, entonces tenemos que transformar la humanidad de Pénjamo. Aquí, sabiendo no, no, tenemos un claro efecto del abandono que existe. No existe limpieza, ni siquiera limpieza, sobre todo el canal del río. Entonces ya por ahí yo siempre estoy gestionando unas citas con agua, para ver qué podemos hacer, sobre todo el canal del río, iniciando con la limpieza activa, darle una imagen urbana diferente, poner al nombrado público. Esas son cuestiones que no necesitan mayor recurso, pero sí mucha voluntad. Estamos planteando otro tema también de pintar murales en diferentes partes de la ciudad. Todas las partes que pintamos la campaña, que ahora se transformen en murales, eso también va a ser bien importante. Siempre vamos a hacer un gobierno de propuesta, eso sí, y para finalizar esta pregunta les diría, cuando andremos el 10 de octubre, vamos a hablar por una ocasión de cómo encontramos la presidencia. Son por principios días posteriores, vamos a informar a la CED, y cerramos el canal y seguimos trabajando, porque tampoco somos un órgano perseguidor del área, no es nuestra función y no vamos a perder el tiempo en eso. Gracias.